¿Qué tal Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys, muy contento para compartir con ustedes esta figura de Pantro de los Thundercats, elaborada por Mati Collector y vendida en diciembre del 2016. Esta es una pieza con la que cierra esta hermosa generación de piezas de Mati Collector, ya que bueno, pues es de las últimas figuras que salen a la venta. Vamos a abrirla para verla un poco más de cerca. Esta es la figura. Aquí la podemos ver en su blister, en su empaque. Así luce. Por la parte de atrás viene esta imagen inspirada un poco en las caricaturas de los ochentas, aunque podemos ver notorias diferencias. Aquí dejo para ustedes esta imagen de la bio del personaje, por si alguien la quiere leer con mayor atención. Y bueno, los logotipos. Aquí podemos ver classic, ¿verdad? Los Thundercats classic. Bueno, vamos revisando un poco la figura, que déjenme comentarles que Pantro, pues es de los más inteligentes, es el genio, como el maestro de las armas de los Thundercats. Aquí lo podemos ver. La verdad es una figura lindísima, viene acompañada de este accesorio, que son los chacos de Pantro. Esta es su adaptación classic. Recordemos que se supone que en estas partes de aquí tienen como unos atomizadores químicos que él utiliza a enviar a sus enemigos a la hora del combate. Ok. Bueno, vamos a conocer la figura y vamos revisándola. Vean esta adaptación que hicieron. Es muy buena, muy interesante. Vean nada más. Se parece realmente mucho a la figura, al diseño de la caricatura. Está padrísimo. Aquí lo podemos ver. Su pechera muy bien hecha. Realmente tiene un aspecto padrísimo y musculoso. Ya duró mucho este desenfoque. Bueno, aquí está. Está muy bien, muy bien la figura. Parece ser que, bueno, a víctima de venir empacado, parece que esta oreja se le ha doblado con el calor del envío y todo eso. Pero bueno, sin embargo, es todavía un error que podemos aceptar. Está padrísima la pieza. Viene acompañado de este otro chaco que, bueno, funciona de forma interactiva con esta otra pieza que viene aquí. Se supone que en este pin de aquí ponemos esto. Y bueno, aquí tenemos los chacos de pantro girando velozmente. En lo personal me parece bueno el detalle, ¿no? Que hayan incluido este accesorio. Aunque recordemos que en el pantro de la caricatura estos picos se extienden y atacan también a los enemigos. Me hubiera parecido más interesante que incluyeran una pechera donde estos picos se pudieran mover. Más que, bueno, esta cosa que parece como una sombrilla, ¿no? La sombrilla de pantro. Está interesante, está muy padre. De las debilidades de pantro, pues, no son muchas. Realmente es un personaje muy valiente. Creo que su debilidad está en que le teme a los murciélagos. Pantro le tiene un miedo a los murciélagos. También aparecen estos dos accesorios. Es esta llave. Honestamente no tengo idea de qué sea. Me ayudarían mucho si en los comentarios me explican de dónde provienen estos accesorios. Puede ser que alguno atienda al tanque felino. Porque realmente Pantro es quien crea el tanque felino. Y esta llave, pues, él también, junto con Tigro, participó en la construcción del cubil felino. Puede ser que esta llave abra una puerta muy importante dentro del cubil felino. Y son unos accesorios muy pequeños, muy fáciles de perder. Que, bueno, para tener después completa la figura puede ser algo muy interesante. Quiero resaltar algo curioso. En esta figura, aquí vemos este diseño para los tobillos, miren. Se mueven completamente los tobillos muy bien. Y tienen un círculo que los gira. Esto yo no lo había visto en otras piezas. Y me parece un detalle muy interesante. Vean el diseño. Está realmente muy padrísimo. Vamos a quitarle la pechera para tener una imagen de Pantro. Sin la pechera en este video. La pechera está súper bien hecha, vean, nada más. Recordemos que, ay, vean este cuerpo. ¿Ustedes recuerdan los tigres del mar? Díganme que este cuerpo no es igual al líder de los tigres del mar. Está nada más como para cambiarle la cabeza y ponerle una que sea mitad tiburón y mitad humano. Y estaría padrísimo. Vean nada más. Este es el cuerpo. Está muy bien hecha la figura. Está muy bien hecha la figura totalmente articulada. Y, bueno, también cabe algo muy, muy importante de este personaje que es un líder importante dentro de los Thundercats. Es que cuando hacen el viaje para salir de su planeta natal, él alcanza a ver con sus propios ojos cómo explota, cómo explota el Tundera. Y, bueno, tras esto, él expone su vida sin entrar a estas cápsulas que los ayudaron a trasladarse, a huir de esta explosión y conduce la nave. Haciendo que, bueno, es una pieza que realmente va a tener mucho éxito en el coleccionismo, ya que, bueno, es la última pieza que Mati Collector pone a la venta en sus... Dentro de la suscripción de los Thundercats. Y recordemos que las últimas piezas de cada colección tienden a ser siempre las más costosas. Por favor, este, coméntanos algo y suscríbete al canal para seguir sacando videos más como este. Si tienes alguna duda o comentario sobre la figura, pues, ponlo. Ve, nos despedimos con esta padrísima imagen de Pantro. Gracias por la atención. Hasta luego.